Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del book haul de junio y vamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar. Por una parte me ha llegado de Babelio este libro que es Indigo Mar de Ignacio del Valle, una novela de editorial P.C. Plata y me ha llegado con varios marca páginas. No es este, que es del propio libro. Luego tenemos este, que es de Caos. Este que es de Los Niños de Humo, de un dibujante de cómic que me encanta, que es Alfonso Capico. Y una pegatinita de Devoralibros. También de una amiga me ha llegado No Soy Unseria Killer, de Dan Wells, que le tenía muchísimas ganas. Y a ver qué tal. Una amiga, que se acuerda muchísimo de mí, me ha regalado La Astilla de Ira Levin, que es de Editorial Círculo de Lectores. Ya sabe que me gusta mucho este autor, que escribió La Semilla del Diablo. Y bueno, lo vi y se acordó de mí y me lo regaló. He adquirido también La Huella del Mar, de Manuel Ríos San Martín, de Editorial Planeta, que es un libro que habla sobre un descubrimiento que hacen en Atapuerca y lo adquirí. Y luego, con la caja literaria adulta del mes de junio, de Café y Letras, me he llegado en dos libros. Por una parte, La Amante de Pilatos, de Gisbert Aeves, no sé cómo se pronuncia, de Editorial Edasa, de Tapadura. Y también me llevo La Sinfonía del Azar, de Douglas Kennedy, Editorial Arpa, con sus 600 páginas. Bueno, otros dos libros que me vinieron en la cajita literaria joven, de Café y Letras, fue uno, El Secreto de Sara, de Tino Pertierra, y otro, Alguien tiene un secreto, de Karen M. McManus. Me vinieron estos dos. Bueno, me ves aquí con un outfit distinto, ya que me pasa como algunas veces, que grabo el vídeo unos días antes de que acabe el mes, 3-4 días, y me han llegado algunos libros que no contaba con ellos. Por una parte me ha llegado Recuerdos y Otras Historias que no olvidarás, de Jorge Burreta, del autor de Grandes Éxitos como Venganza y Decisiones. Aquí tenéis al autor y su página web. Además me ha venido dedicado, por lo cual está genial. Luego de la caja de Magic Book Box, me ha llegado Quidditch a través de los tiempos, por Kenny Worthy Wish. Y también un libro que no contaba con él hasta el 1 de julio, y me ha llegado justo el 28, es el nuevo libro que han sacado, El Cementerio, de Ed C. Lorraine Worley, por Lover David Chase. Y bueno, pues si no os conocéis, son los famosos investigadores paranormales, que han hecho las películas de Conjuring y Annabelle. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.